Hola que tal mi gente de este canal La Playa TV, espero que todos se encuentren muy bien. En el día de hoy les traigo una nueva información del caso de Mauricio Leal, un joven colombiano estilista muy famoso, muy reconocido por su increíble trabajo, ya que realizó muchos para artistas y figuras públicas. Como ya todos saben lo que se rumora es que a este estilista le quitaron la vida también de que el mismo fue el que se suicidó. Y la verdad es que en el momento se está investigando absolutamente todo, pero con el pasar de los días están saliendo más detalles y más información sobre este caso, sobre lo ocurrido. Y la nueva información que les traigo el día de hoy es que en el lugar de los hechos se encontró una cacha de cuchillo. Ojo, la cacha fue encontrada sin el metal, así como lo están escuchando solamente se encontró una cacha. Según los informes y los detalles revelados, la madre de Mauricio tenía heridas de un cuchillo en el abdomen. Y lo que se está investigando en este preciso momento es que si ella misma se ocasionó esas heridas o lo hizo alguien más. Definitivamente este caso es todo un misterio ya que se dice que solamente estaban ellos dos en la casa. Esto en lo más reciente sobre el caso de Mauricio Leal y su madre. Suscríbete para que estés informado de todo lo que pasa a tu alrededor. Nos vemos en una próxima ocasión brindándole más detalles sobre este tema.